Gracias Nayeli, nos acomodamos que vamos con la información de los deportes, el día de ayer los rayados del Monterrey dentro de su actividad social, de su labor social, pues acudieron a una escuela en el municipio de Guadalupe, la escuela se llama Himno Nacional y ahí estuvieron elementos del primer equipo tanto de rayadas como de rayados, ahí vemos a Deciré Monsiváis, pero ahí también estuvo el caso del holandés Vincent Jansen, que estuvieron regenerando una escuela, esto como parte de la labor social que tiene el club de fútbol Monterrey y un reto que les lanzó el gobernador electo Samuel García y los rayados respondieron apoyando a la causa, de esta manera estuvieron pintando la escuela, regenerando sus áreas para el regreso de los niños a las clases tras la pandemia, que pues la mayoría de las escuelas quedaron muy descuidadas, ya lo hizo Tigres hace algunas semanas, hoy fue el turno para los rayados del Monterrey, habló Julio Davino que también estuvo presente en este evento y tocó el tema deportivo, hay diferentes situaciones que vive el Monterrey, el buen momento obviamente toca el tema, pero también lo de Maxi Mesa que se está investigando su traspaso hacia los rayados del Monterrey porque se habla que hay lavado de dinero, rayados no está inmiscuido, pero sí el equipo argentino, dice Julio Davino, desconocer al respecto. Sí, han sido muchos partidos seguidos en muchas semanas y bueno, en fútbol así es, a veces puedes estar mejor que otras y hoy estamos en un buen momento, esperemos sostenerlo lo más posible y poder entrar bien a las fases finales y obviamente intentar ganar otra vez o nuevamente un título de CONCAP. El equipo fuerte creo que se va a mantener así, digo obviamente viene a la final, pero ya la gente habla de dos torneos y me imagino que van por eso. Ese fue el objetivo desde el arranque y en cada arranque del torneo esperemos poderlo conseguir, yo creo que los torneos a pesar de ser en un semestre son largos, hay que ir paso a paso, ha sido difícil desde el arranque por no tener quizás desde pretemporada los seleccionados, a veces se nos van, hemos tenido lastimados, pero también ahí están los chavos que han jugado, que han juntado bien y que Javier los ha hecho llevar bastante bien. Oye Julio, la situación que salió de la AFA con los fichajes de Nico Sánchez y de Mesa, ¿alguna postura del club? Mira, yo me enteré de camino aquí a la escuela, entonces no tengo mucha información que compartir, estaremos atentos para cualquier asunto. Bueno, y lo que comenta Duilio Davino, Rayados del Monterrey juegan ya mañana, viernes que arranca la jornada número 12, a las 9 de la noche estarán enfrentando al conjunto de los bravos del Tuca Ferretti, César Montes habla sobre sus objetivos personales y también sobre el momento que vive Rayados, ojo lo que comenta el cachorro. Sí, me parece respecto a resultados es lo mejor, es lo mejor, yo creo que vivimos una buena etapa como equipo, como entrenador y me parece que desde que llegó es la mejor etapa por los resultados, creo que el trabajo, la mística, el camino siempre ha sido el mismo y ahora los resultados se nos están dando y contentos por el trabajo, empezando desde el delantero y seguir por esa línea, sabemos el camino y claro que levantamos la mano para los dos títulos. El mejor momento desde que llegó el Vasco lo están viviendo en estos momentos, lo dijo el propio jugador de los Rayados del Monterrey. Vámonos con el equipo de Tigres, que regresó al triunfo después de cuatro partidos sin conocer la victoria, los solinos lo hicieron con contundencia en el Alfonso Lastras, ganaron tres goles por cero, Quiñones adelantaba al equipo de Tigres, que pues Quiñones a veces da unos muy buenos partidos, a veces no tanto, después de esta forma el equipo de Tigres ampliaba la ventaja, Juan Pablo Vigón que pues sigue haciéndose presente con goles y con buenas actuaciones, también ayer pues la mayoría del equipo de Tigres de los jugadores lo hicieron de buena forma y después Cocolizo de esta manera marca el tres por cero con el que el equipo de Tigres derrota a San Luis, habló el Piojo al final del partido. Creo que hoy el equipo hace un partido inteligente, reitero, con un equipo que venía haciendo muy bien las cosas, muy dinámico, muy rápido, que venía generando llegadas de gol, no quiere decir que no generaron, pero creo que el equipo solventó muy bien cualquier llegada del equipo rival y bueno, pues sacamos un resultado importante para nosotros. Me da gusto ver al equipo hacer bien las cosas, ordenarse, debíamos ya de repente esa contundencia, pero no importa quién esté, André hoy estaba con una molestia, estaba cargado, estaba en la banca, pues se necesitaba, afortunadamente no lo necesitamos y el equipo hizo un buen trabajo, creo que era un equipo que venía haciendo muy bien las cosas, que había sido muy intenso, creo que le quitamos la iniciativa al tener la pelota a nosotros, el primer tiempo, generar llegadas de peligro y bueno, pues hoy nos vamos tranquilos con un buen resultado, pero sobre todo con el bien que hacer, hoy sí, los dos tiempos. Oiga, y lo lamentable sucedió al final del partido y es que aficionados de Tigres que estuvieron en Alfonso Lastras, bastantes por cierto, pues tuvieron un conflicto con los policías y con aficionados del San Luis, la verdad es que son imágenes lamentables, que no queremos que se presenten y es que, pues se escuchan incluso, ahí ahorita si lo podemos subir un poquito el volumen, balazos que hubo por parte de los policías para poder disuadir toda esta bronca que estaba sucediendo en el estacionamiento del estadio, según las autoridades reportan que fueron balas de goma que no dañaban al 100% a los aficionados, pero pues el escuchar los disparos hizo que la gente saliera despavorida, corriendo por todos lados, hay una imagen donde se ve a los aficionados del San Luis, porque también, ojo, pues obviamente las autoridades de Potosinas tratan de defender, si dicen que son los aficionados de los libres y locos los que empezaron el conflicto, yo ahí no me voy a meter en polémica de quién inició y quién no, creo que por ahí debe de haber cordura de ambas aficiones, pero también vemos una imagen donde cinco aficionados del San Luis llegan a golpear con todo a un aficionado, a uno de Tigres, que le dan golpes en la cara, en la cabeza, en el cuerpo, solamente, ¿sabe para qué? Para quitarle la camiseta y romperla. Este tipo de conductas no son permitidas en ningún deporte y mucho menos queremos verla en nuestro país. Así las cosas en lo que pasó, vamos a escuchar un poco del conflicto que se vivió allá en Tierras Potosinas. ¡Ole, culados! Miren, nada más esa imagen, la verdad, lamentable, lamentable lo que pasa en el fútbol mexicano en cuanto al duelo de porras. Y bueno, ¿cuáles son los resultados que se registraron? El triunfo de Tigres, que ya lo veíamos 3 por 0 sobre el San Luis, un partido donde Tigres lo hizo de buena forma. Y el otro partido que se jugó también en esta jornada número 11, fue el de Querétaro contra Chivas, un duelo que duró tres horas porque se suspendió por tormenta eléctrica y después reanudaron actividades. Querétaro le ganó a Chivas 1 por 0, que sigue sin ver la luz el conjunto del Guadalajara. En la tabla general, América es primero. Monterrey queda en segundo lugar, Toluca tercero. Tigres ya subió a la quinta posición. Y bueno, pues lo que pasa con la máquina cementera, que perdió su partido del Campeones Cup contra el Columbus 2 por 0. El equipo del chino Celarayan de la MLS se queda con el campeonato. La máquina va en caída libre. Así las cosas también en lo que sucedió en la Champions League, donde el resultado sorpresivo lo da el Benfica, que golea 3 por 0 al conjunto del Barcelona, que también está cada vez peor. Se habla ya de la salida de su entrenador, la Juventus le pegó 1 por 0 al Chelsea, dentro de los resultados sorpresivos. También lo que sucede con Cristiano Ronaldo, el Manchester United 2 por 1 al Villarreal, gol de CR7 en el último suspiro del partido. Es lo que tenemos en Información de los Deportes. Que tenga un excelente día. Gracias por ver el video.